Descensos de más del 10% en la serie de precios de ACCIONA en las últimas sesiones. Esto ha dejado su cotización en las inmediaciones del soporte de los 60€, precios en donde no descartamos volver a ver la vuelta de las compras. Esperaremos a la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la vuelta de las compras. Un cierre por encima de los 62,84€ sería la señal que estaríamos esperando y que nos haría pensar en una recuperación de su serie de precios. Esto nos haría pensar en la formación de un throwback, figura de continuación de tendencia si bien a día de hoy seguimos esperándola. La superación de los máximos anuales que presentan los 67,75€ nos haría pensar en la continuación de las subidas mientras que por abajo el soporte clave se encuentra en los 55€, niveles en donde confluye la media de 200 sesiones y en donde podríamos situar el stop loss del medio y largo plazo.